Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del wonderful 101. En el anterior vídeo nos quedamos a mitad de la operación 7, aquí nos encontramos en la segunda parte, en la parte B de la operación 7, que trataba sobre el cuerpo de Volki, vamos, que le metieron una paliza, se ha quedado medio en coma el tío o algo así y nos encogieron, nos hicieron pequeñitos como la película de la que te encogen y te hacen un muñequito pequeñito, y ahora estoy dentro de su cuerpo e intento sacar a sus virus. Muy original todo. Hostia, espérate, a ver si me acuerdo de hacer lo de... Es que me han dado el héroe nuevo ese de los malos y tengo ya un jaleo que ya no sé ni cómo se hace cada cosa, no tengo ni idea tío. Estos monigotes rojos, hay uno que es un especial que creo que ahora haciendo un circulito de estos, ya ni me acuerdo, no lo sé tío. Hostia, no me mola nada el plataformeo de este juego tío. Hostia, qué pedazo planeta, ¿no? Coño, qué bicho. Bueno, este será el jefe, ¿no? Estamos en la parte B, esto no... Los jefes son la C. Pero vamos, esto tiene una pinta de jefazo que te cagas. ¿Qué es el cuerpo de la C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? ¿Qué es el cuerpo de la C.O.O.O?O? Ooooh, es que... Ooooooh, ostia. Sí, se nos está pasando el efecto de los pequeñitos estos. Hombre, no me asombran así. Sé que estuvimos realmente en problemas. En realidad, creo que estoy tan sorprendente por la falta del nano Excel. ¡Esto es un rato dulce, ¿verdad? ¡Esto es un rato dulce, ¿verdad? De verdad, caminar alrededor de este cuerpo con tan pequeños... Y ahora es hora de tomar este rato dulce y ponerle... Buena idea, Blue. Si usamos P-Star para llegar alrededor, deberíamos tener un camino más fácil. Vale, pues esta va a ser nuestra nave, creo yo. El Chiwi ese era el que intentaba hacer antes. Si no recuerdo mal, en ningún momento nos hemos transformado sin que fuera jefe. ¿Habrá C, tío? Porque ahora mismo lo está empezando a dudar. ¡Epa! ¡Vamos a ver! Esquivar, esquivar, moverse, disparar, disparar, misil acelerar. Vamos a ver, vamos a ver... Un rapazito más... Esperar... ¡Bueno, venga! ¡Hostia! Oye, oye, ¿dónde estás? ¡Uh, qué lío! Hostia, no me mola nada, tío, porque... Intento apuntar con el otro joystick. ¡Dios, qué cebollazo me acaba de meter! ¡Virgen Santa! Hostia, los misiles se los come todos, tío. Yo creo que voy solo a misiles, eh. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Polinesios siempre están habitados. ¿Dónde estás? Madre mía No me he enterado de una puta mierda Eh, recuperaos Cabrones Dios mío Lo que le acaba de quitar eso, chaval A ver, vamos a esquivarlo Madre mía Qué control más extraño tiene esto Vale, vale, vale Volvemos a hacer la nave Hostia, los misiles estos, tíos Le pegan todos, eh A ver, que me estoy armando un lío Esto, pimba Buah, chaval Cebollazo Yo voy solo misilacos, tío De vez en cuando tiro alguna de estas Pero A ver Lo acabo de perder A ver, ¿dónde está, tío? Vale Coño, transformate, coño No sé dónde estoy, tío Vale, vamos a pegarle un poquito Pupita, chaval Eso lo ha hecho mucha pupita, eh Solo tiro cohetes, tío Paso de dispara Uh, coño ¿Qué cojones es eso? No veo nada Hostia, tío Espérate Que me Que me va a matar Buah Me zumba, me zumba, chaval Joder Buah Me queda nada, tío Hostia, ¿esto qué es? Quita Mira Mira Buah Me he quedado sin pilas, chaval A ver Quiero azar Karmic ¿Esto qué es, tío? Ay, 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 ay Vale Quiero acercarme No, no, no Por aquí no Que me pegan estas mierdas Hostia No me estoy enterando de nada, tío A ver Que tengo El brazo fuerte este No quiero volver a ser la puta nave, tío Porque si soy la nave Temo que me vaya a tomar por el culo Oye, si intentamos cortarle Uh Espérate, espérate, espérate Vale Bueno, 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 bueno Hostia, que no me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta Estaba empanado mirando la secuencia Esto, esto Mierda Mierda, no me acuerdo cómo es, tío ¿Cómo puta mierda era eso, tío? Coño Ya sé cómo era Vale, vale, vale Creo que ya lo tengo, eh Vale, vale, vale Un lapsus Un lapsus Bueno, un lapsus No, qué coño No sabía hacerlo al principio Pero ahora me he acordado Era la La línea esta No jodas No quiero ser la nave, tío Joder Nacho Ahora que no me lo marcan Me los tengo que saber todos, tío Estamos fuera Ya Looks like it wants to play Time to get all Valiantium up in this book Let us end this at one Roger Team Roger Hostia, tío Eh Que se me ha escapado Que se me ha escapado ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Qué hace? Coño, coño, coño ¿Por qué se ha hecho más grande? Hostia, hostia, hostia Espérate, espérate No sé dónde estoy Espérate Fuera Fuera que me la está liando Vale, un poquito Eso era lo que quería Vamos a cambiar ahora Buah Esto, esto, esto Dios Qué de pupita, chaval La dolió Y mucho, tío ¿Dónde está la arma de nanobio? Ahí, hermano Con tus pies Cuidado a esa, tío Vaya final No sé En la victoria virgen, chaval Solo nos llevamos a través de una escala de Hades Para tirar de la nanobio-faceta de esos malos que se plantaron en tu cuerpo NIK IN MY In mi Ce een par Потом Es la historia Not that I wouldn't mind Letting it finish When it started But it's all good, chaval Immorta Was here Holding your hand The whole time You were out Inını Sin Those Risked their lives To save yours As did Chugi And the rest They Did No, no. No. Tienes que descanse. Nosotros solo pagamos la venta para el maravilloso 100. Cuando me pienso en las crueldas que has visitado por nosotros, me diría que me maté. Me mismo. Forken, no hay nadie haciendo lo que has hecho. Pero quizás, quizás quizás, puedas usar esta segunda oportunidad para hacer paz con ti mismo. Sé que nosotros intentaremos hacer lo mismo. Adiós. Quizás nos reuniremos de nuevo. Gracias por todo, Chugi. Eres un guerrero bravo, con un corazón noble. No, gracias. ¡Ah, tanta tristeza! ¿Puedes salir? Esperamos que tus casas de pronto volverán a su antigua gloria. Team, saluda. Adiós, queridos amigos de las profundas de espacio. Quizás la suerte seguir donde sea. ¡Emergencia! 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 ¡Wonderful 100! ¡Reportan a la bridge inmediatamente! ¿Un otro ataque? ¡Team, a la bridge! ¡Double time! ¡Ruja! ¡Emergencia! 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 ¡Vamos a mi mamá! ¡No! ¡Emergencia! 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 No tengo fin y quitamos el vídeo en el siguiente vídeo empezaremos ya con la operación 8 me está pareciendo la leche de largo Para ser un juego de este tipo ya es largo Así que nada muchachos en el siguiente vídeo más y mejor empezaremos con la operación 8 veremos con lo que nos encontramos veremos si los WONDERFULES consiguen parar a a los malotes estos y vamos a ver con quien nos encontramos Quiero ya saber más o menos Quienes van siendo los jefes finales Porque esto tiene que encarar ya el final Así que nada chicos En el siguiente vídeo nos vemos Espero que os lo estéis pasando bien Y un saludo a todos